Es una noche más, que me desvelo, me acompaña al silencio y pienso que es un sueño, además espero verte en ellos, no quiero despertar después de estar los tres si puedo, la soledad me abraza, el tiempo pasa, aún siento su honor corriendo por toda la casa, los recuerdos son en masas pero no alcanzan para llenar el vacío que avanza, concreté una amistad con el dolor y con la pena tuve una intensa relación, solo con el objetivo de olvidar la alegría que tenía hasta hoy día en mi corazón, pensar en cosas malas para sentirte bien, porque con la persona que amas no estás al cien, no existe quien pueda curar estas heridas, sufrí bastante tu partida. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros lo lejos, el viento de la noche gira del cielo y canta, escribir los versos más tristes esta noche. Fue de varios días, constantemente la ansiedad se convirtió en mi mayor fiel compañía, el recuerdo de un abrazo como despedida harían que la angustia fuera mi fruta prohibida, la perfecta amante que está en mi mente a cada instante, a veces distante pero excitante, ante todo interesante, impresionante, gigante porque llegas sin llamarte, duramos poco pero conocí a la frustración y fue otro loco sentimiento de inmensa pasión, son momentos de locura y diversión, con la fuerte ilusión por lograr la misión, de olvidar ya lo vivido, seguir hacia adelante construyendo mi camino, no me pareció correcto lo ocurrido, estaba en mi derecho de sentirme ofendido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira del cielo americano, puedo escribir los versos más tristes esta noche.